Gracias, buenas tardes. En su segundo día de exposición, la defensa de este imputado expuso a esta Suprema Corte de Justicia, representada por el juez Francisco Ortega Polanco, la justificación que dicen tener de los ingresos y bienes, además de los ahorros que tiene el imputado Víctor José Díaz Rúa. Presentaron aquí un sinnúmero o más bien 11 préstamos tomados por Víctor José Díaz Rúa, pero de estos alegan que 9 correspondían y fueron depositados a cuentas que pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, esos 2 millones de dólares probó el doctor Núñez en su momento, con prueba de nosotros mismos, que eran 800 mil dólares, por la construcción nada más y nada menos de un buen enano. Que se le pagaron en el rollo al Banco Están, porque el ingeniero Víctor Díaz Rúa dijo en presa murieron por su designación. El Ministerio Público en la investigación las analizó y apartó esos temas de lo que ha imputado en la investigación y en la acusación que ha depositado. Aquí la defensa de Víctor Díaz Rúa pidió al tribunal la exclusión de las delaciones premiadas de algunos funcionarios de Odebrecht, incluyendo el de Marco Vázquez González Cruz. Este, según la defensa, no ha mencionado a Víctor Díaz Rúa como que recibió sobornos del representante comercial de esta constructora, Ángel Rondón, en la República Dominicana. Esto motivó la intervención de este segundo imputado para aclarar que ninguno de los funcionarios de esta empresa se ha referido a él como intermediario, sino más bien que hasta este momento sigue siendo el representante comercial. Eso es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes.